Atención, conductores, que a partir del lunes 2 de septiembre habrá cierre parcial en la avenida Oriental y la avenida El Poblado por obras de MetroPlus. El carril izquierdo en ambos costados de esas vías estará cerrado para la construcción de cinco estaciones de la línea 2 de MetroPlus. Los cierres se presentarán a la altura de San Diego, Sector Los Huesos, San José, La Playa y el Edificio de Los Espejos. Se recomienda hacer uso del transporte público para llegar al centro de la ciudad y a los conductores particulares tomar vías alternas como Las Vegas y La Regional. No se puede desconocer que durante la obra existirán ciertas incomodidades que se tratarán de mitigar en la medida de lo posible con un buen plan de manejo de tránsito que tiene el proyecto, pero al terminar contaremos con un corredor por el cual el transporte público de la ciudad quedará fortalecido.